La situación del segundo retiro, que probablemente a usted le preocupa muchísimo, se está complicando cada vez más y hay más ruido legislativo. A ver, expliquemos un poquito el contexto de todo esto. Hasta la semana pasada, el proyecto que patrocinaba Pamela Giles y otros, y compañía, que hablaba de un segundo retiro universal a pagar en un plazo de 30 días, ¿no? Corría prácticamente solo. Pero pasó la barrera de la Cámara de Diputados en todos sus trámites, tanto la discusión en general como en particular, y luego con 130 votos de 155 en la Cámara Baja y aterrizó en la Comisión de Constitución del Senado, donde también fue aprobado y estaba por votarse en la sala, ¿no? Pero sospechosamente la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, decidió postergar la votación para esta semana, diciendo que tenían algunos temas legislativos en carpeta, principalmente ligados a la discusión de la ley de presupuesto, que debe ser despachada antes del cierre del mes de noviembre. Pero eso le dio tiempo al gobierno a que ingresara un proyecto del Ejecutivo, que también considera un retiro, algo más restrictivo que el retiro universal de Pamela Giles. Pero además un retiro con devolución obligatoria. Con devolución obligatoria, con un tope de personas que ganan hasta 2.900.000 pesos, que deja fuera a los funcionarios públicos y de gobierno, que además considera, como tú decías, que se devolviera o se repusiera ese dinero. Y otra serie de restricciones, como por ejemplo el pago de impuestos a la renta asociado por la movilización de los fondos, para que de alguna u otra manera el fisco no se viera resentido tanto como fue el primer retiro. Era un retiro más focalizado, con ciertos bordes, ¿no? Bueno, paralelo a eso, el gobierno decidió ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional el día domingo por la tarde, raro día domingo, pero bueno, se mandó al cierre de jornada, donde el presidente va a pedir al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional el proyecto de reforma de Pamela Giles. Ahora es bastante extraño, porque el presidente le pide al TC que se pronuncie de un proyecto que todavía no es ley. Yo ahí, bueno, ahí a lo mejor Claudio Rojas nos puede ayudar. No sé si eso está bien, porque hay un control a priori y a posteriori del Tribunal Constitucional. Puede hacerlo, legalmente se puede hacer a priori. Bueno, muy propio de las dictaduras, ¿no?, que tienen estos controles a priori y a posteriori. Sí se ríe, pero es verdad. El punto es el siguiente, ¿no? En las dictaduras no se legisla así, en las dictaduras se legisla por defecto. Se saca, el dictador llega y firma. Me parece que la composición del TC y su nombramiento es de lo menos democrático que hay, entendiendo que frente al TC está hoy día la persona que estaba a cargo del segundo piso en el primer gobierno del presidente Piñera, María Luisa Abram. Así que uno podría sospechar de que al menos hay una simpatía entre la señora Abram y el presidente de la República. No estoy diciendo con esto que sean imparciales en términos legales, pero al menos se conocen y se conocen bastante bien. Ahora, lo que yo quería decir con esto es que el gobierno, por una parte, intenta bloquear el proyecto de Pamela Giles con este requerimiento al TC y por otra parte negocia, me imagino, con la oposición para que avance su propio proyecto de autopréstamo. Y en el marco de esta situación, tanto el ministro Briones como la ministra del Trabajo, Saldívar, opinan del tema, por supuesto, y ella emitió esta declaración desde mi óptica bastante desafortunada, donde ella dice que la verdad es que las personas que no han tenido una merma en sus ingresos y que tienen buenos ingresos durante este periodo de pandemia no deberían esperar regalos del Estado. Quiero pensar que ella se refería a la extensión tributaria del impuesto a la renta, porque en realidad ese dinero no es un regalo del Estado, sino que son los propios ahorros. Lo que dijo propiamente tal la ministra del Trabajo, dice respecto a esta movida que hizo el gobierno de llevarlo al Tribunal Constitucional, que el gobierno no está buscando impedir que las personas que en nuestro país durante esta pandemia han pasado momentos muy difíciles, no puedan acceder al retiro al 10%, como muchos han dicho. Lo que se busca es que este retiro se haga como corresponde, no se haga a través... Pucha, justo se me fue. Espérame, que se me apetea el mal el dedo. Ahora voy, ahora voy, ya. Ponte los lentes, abuelo. No, es que me lo acabo de poner, por eso mismo. Espérame. Es que... Ya, pues... Ya, y que lo que se busca es que este retiro se haga como corresponde, no se haga a través de un resquicio, a través de una reforma a la Constitución transitoria, sino que se haga a través de una ley de iniciativa exclusiva del presidente y estableciendo algunos bordes que son básicos. No creo que nadie que me esté oyendo en este minuto pueda estar de acuerdo con que las personas de más alto ingreso reciban un regalo por parte del Estado de cerca de 3 millones de pesos, cuando las personas de menores recursos, de menores ingresos, solamente podrán retirar de sus propios fondos un millón de pesos. Creo que es absolutamente impresentable que personas de alto ingreso en nuestro país, que no se han visto afectadas durante la crisis, que no han visto afectados sus sueldos, reciban un regalo por parte del Estado. Es mucho más impresentable, ministra, que las personas que ganan menos de 3 millones de pesos, y muchas de ellas mucho menos de un millón, tengan que usar sus propios ahorros para poder financiar esa pandemia. Eso es mucho más impresentable. Y eso está en el documento que usted misma presentó junto al ministro Briones. O sea, me parece de una ridiculez, pero supina, que el gobierno mande un proyecto de estas características. O sea, quiere proteger las pensiones a futuro, ¿no es cierto? Ese es el argumento. Quiere que las personas no sigan pagando con sus ahorros esta pandemia, y lo que hace es mandar un proyecto donde las personas como yo, que ganamos más de 2 millones 900 mil pesos, vemos protegidos nuestros ahorros, tú probablemente, Claudio también, pero las personas que ganan menos van a tener que sacar de su propia cuenta para poder pagar esta pandemia. O sea, no tiene ni una lógica lo que el gobierno está mandando al Parlamento. Eso, José, que yo creo que eso es lo que más indigna, porque al final, ¿qué porcentaje es el que hoy día el gobierno está tan obsesionado en poner el foco del retiro del 10%? Es lo que más ganan, ¿verdad? Que no es la necesidad del Chile real de hoy día. El 90% del país no está en ese tramo que gana desde 3 millones hacia arriba, que estaría exento de impuestos. Entonces, ¿por qué no nos concentramos? ¿Por qué el gobierno no se concentra en la ciudadanía que realmente sí lo necesita? Porque esta pelea es como que, ok, para no beneficiar, ¿a cuánto? ¿Cuántos chilenos serán? Pero los que realmente lo necesitan son millones de chilenos. Entonces, no se entiende. Preguntémosle al diputado Andrés Celis cómo recibieron esta decisión del gobierno, finalmente, de ir ayer al Tribunal Constitucional y todos los dichos que han hecho precisamente todos los ministros que han salido en defensa de este proyecto que ha presentado el gobierno. ¿Qué lectura hace usted, diputado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Uf, uf. Me imagino que hay entre las palas de pared. Es complejo, ¿ah? Es complejo porque yo creo que hay muchos, no sé si muchos, para no ser tan general. Yo creo que varios de los ministros que están hablando lo hacen un poco a la fuerza. De verdad, es poco defendible que tú, como ministro, puedas sostener por qué vas ahora al Tribunal Constitucional y no lo hiciste con el primer retiro. O por qué vas ahora al Tribunal Constitucional con este segundo retiro y no vas con el retiro que se está haciendo a los que tienen alguna enfermedad terminal. Que es lo mismo, hoy día se está tramitando a la misma vez un segundo retiro y también aquellos que tienen una enfermedad terminal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay argumento. Yo creo que mientras más se habla, más dan algún elemento como para poder darle algún antecedente a la oposición para votar en contra el día de mañana, en general, en contra de este proyecto de ley. Yo tengo la sensación que mañana cuando se vea la Comisión de Trabajo y Hacienda en el Senado van a votar en contra la mayoría, digamos, de los senadores que son parte o miembros de estas comisiones. Salvo, y esto me hago responsable, salvo que el gobierno negocie, sobre todo con los senadores de C, que lo digo con nombre y apellido, porque yo creo que es el único margen que les queda, algunas indicaciones que lo hagan exactamente igual al proyecto que está contemplado en la reforma constitucional. Para entender bien el diputado, mañana entonces en esta comisión se va a discutir el proyecto que envió el gobierno, porque el gobierno también ha insistido que sí o sí va a haber segundo retiro, que la oposición se ha encargado de decir que ellos están frenando el retiro, pero el proyecto de ellos también propone un segundo retiro, lo que pasa es que lo propone con ciertas cortapisas, como el tener que volverlo, como quienes ganan de 2 millones 9 para arriba tengan que pagar un impuesto. Entonces, mañana se discute el proyecto del gobierno. Exactamente, voy a ver un poco para que tenga mejor señal. Espera, voy a ver un poco para que tenga mejor señal. Para que tenga mejor señal. Estamos en vivo. ¿Esa es su casa? Eso sí. Ay, muéstrenos su casa. Esto fue con el 10%. Y la vista, la vista, creo que es la vista que tiene. No, no. Está en la oficina. Daí se los muestro para que no me peleen. No, no me la cumplí del 10%. Me la compré a 20 años. Muy bien. La teníamos de pagar a los 59 euros. Para que sea. Como muchos chilenos. Por no decir todo. Como muchos chilenos, exactamente. Entonces, ¿cuál es el ambiente hoy día con los parlamentarios? Me refiero a lo que sucedió el día de ayer con el gobierno y el Tribunal Constitucional. Porque era algo que se había amenazado, pero la otra vez, en el primer retiro, también se había anunciado y finalmente no llegaron a eso. Yo creo que la inmensa mayoría está en contra. No hay agua en la piscina. Salvo que el gobierno, como te digo, incluya los mismos requisitos de la reforma constitucional en este proyecto de ley. Si no, no veo ninguna opción que apoyen o aprueben el proyecto de ley enviado por el gobierno. Insisto, ¿cómo el gobierno puede defender un proyecto de ley que no lo impugnó en el primer retiro en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo yo puedo entender eso? Y además... Daniel, lo que pasa es que mucha gente te escucha... Perdona, perdona, perdona. Mucha gente te escucha con ese argumento y no se entiende mucho porque no entienden la base de toda la discusión. Entonces hay que explicar la base de todo esto, de por qué esta segunda justificación... ¿Por qué acudir ahora en esta segunda instancia y no lo hiciste en la primera instancia? Lo que pasa es que... Y esto es súper básico, señor, en su casa, para que lo entienda. Cuando lo que alega hoy en día el Ejecutivo, es básicamente que esta reforma sería inconstitucional porque estas son materias exclusivas de iniciativa del Presidente de la República. Todo lo que tiene que ver con el capítulo tercero, seguridad social y modificación del decreto ley de 3.500 que debe ver el tema de seguridad social. Que es una ley de cuarón calificado. Que es lo que hicieron los diputados para saltarse. El Ejecutivo, como no presentaba proyectos, generaron un propio proyecto, que lo pasaron, y lo que hicieron aquí fue meter una cuchufleta en definitiva de generar una reforma constitucional vía... ¿Cómo se llama? Vía una... Ah, ¿cómo se llama? Reforma transitoria. Por la reforma... Por un artículo transitorio. Por un artículo transitorio. Reforma transitoria. Y esa reforma transitoria, en definitiva, que está regulada en la Constitución, la aplicaron para establecer en definitiva y entrar en esta materia que el Presidente se está metiendo. Pero Claudio, una pregunta, una pregunta. ¿Cuál es el problema? Déjame terminar, José Antonio. ¿Cuál es el problema que se genera acá? Que la gente, y aquí todos dicen, y anoche escuché a Monquebril y me dolió mucho, que decía, no, es que en su oportunidad no quisimos en el primer retiro recurrir al Tribunal Constitucional porque en esa época estábamos todos escondidos, estábamos fondeados, había mucha pandemia. O sea, tú la ley la cumples, y la Constitución la cumples cuando están todas las condiciones perfectas. O sea, ¿es motivo para saltarte la Constitución y las leyes, el hecho de que hay una pandemia, el hecho de que hay una situación social compleja? No. La Constitución y las leyes se cumplen siempre. Por lo tanto, si no la cumpliste en esa instancia, ¿por qué ahora te vienes a poner esa capa de superhéroe para venir a defender la Constitución y las leyes si lo hiciste antes? Lo debías haber hecho siempre. El Ejecutivo no tiene la posibilidad de decir, no, ahora sí lo hago, ahora no lo hago. Lo debió haber hecho del minuto uno. Independiente que nos guste, no nos guste, lo tendría que haber hecho por mandato legal y constitucional. Eso no está discreccionando el Presidente de la República. Ahora, ¿de qué manera esta reforma transitoria modifica de fondo el derecho a seguridad social? Es que ese es el problema. Cuando estamos hablando de que se genera este retiro, que en una instancia, ¿se acuerdan cómo decía el primer articulado de esta reforma transitoria? La primera, por forma única y excepcional, decía. Sí, pero eso no quiere decir... Ya, listo. Y ahora vamos en la segunda reforma única y excepcional nuevamente. Bueno, pero que una cosa sea única y excepcional... Entonces la pregunta del millón es... Yo te voy a seguir mintiendo. O sea, si al gato le pongo que se llama perro, ¿pasa a ser un perro? No es una mentira. O sea, que una cosa sea única y excepcional no quiere decir que no pueda haber otra única y excepcional. Primero. Entonces ocupa bien el castellano, porque cuando es única y excepcional no se vuelve a repetir. Puede haber otra única y excepcional. Es que ahí está el problema que cuando tú te quieres mentir, te puedes mentir cuando quieras. No, si no me quiero mentir. Pero ese es el tema, que tú en legalidad no puedes hacer eso. Porque si estás escribiéndolo de esa forma, estás faltándole a la verdad. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Si el presidente va a ir al Tribunal Constitucional diciendo que esa es una materia exclusiva del Ejecutivo, la pregunta que yo hago es ¿de qué manera el segundo giro altera de forma estructural el derecho a seguridad social? Y ahí viene la explicación constitucional. Porque lo que está haciendo el Ejecutivo ahora es presentar primero un proyecto por él, que estaría constitucionalmente correcto, y segundo, que este proyecto de ley se debe aprobar por una ley de cuárum calificado, que es lo que la ley establece para la modificación de la seguridad social. Eso es discutible, porque para algunos juristas, esta mañana hablaba Patricio Zapata y Fernando Atria en el programa de Cecilia Robaretti, en Cooperativa, y ambos coincidían, uno podría decir que Fernando Atria tiene una mirada más de izquierda, pero Patricio Zapata es de la democracia cristiana. Y uno podría decir, primero Patricio Zapata decía, a mí me parece que esta reforma transitoria no modifica en el fondo el articulado de derecho a seguridad social. Ya, pero ahí te fuiste a la reforma transitoria, yo te estoy hablando de la ley de cuárum calificado, por eso, y segundo, decía, una reforma de estas características no requiere los dos tercios, requiere los tres quintos. Ya, pero es que estáis confundiendo cosas, José Antonio, porque tú me estás hablando nuevamente del procedimiento para la reforma constitucional que se ocupó como resquicio, yo te estoy hablando del procedimiento constitucional que está establecido por la ley para modificar el de ley de 1500, que es la ley de cuárum calificado. Lo que el Ejecutivo está haciendo ahora en este retiro, lo que él está diciendo, hagamos las cosas bien. Yo, como Ejecutivo, les presento el proyecto. Segundo, esta es una ley de cuárum calificado que conforme a la Constitución de 1980, que es la que nos rige ahora, es la que sirve para modificar el de ley de 3500. Claudio, el proyecto de autopréstamo del gobierno, la verdad es que da un poquito lo mismo porque es súper malo, así que dejémoslo de lado. No, no, si estamos explicando el tema procedimental. Vamos al requerimiento que pone el presidente un día domingo en la tarde ante C, porque ese, me parece que ahí, está parte de la discusión y el meollo de este asunto. El presidente de la República dice, el proyecto de Pamela Giles, digo de Pamela Giles para que la gente lo identifique, de los diputados, es inconstitucional. Y es inconstitucional porque modifica un área donde solamente el presidente de la República tiene iniciativa de ley, que es el de seguridad social. La pregunta es, ¿cómo un retiro único en el tiempo, aunque sea un retiro único ahora y un retiro único el próximo año? Pero es único entonces, pues ponle otro nombre. Invéntame atropellos, pero no es único. Pero es que entonces, pero no es permanente tampoco. Pero es que no me digáis único entonces. Pero es que tampoco es permanente. Y ahí entra la discusión de la legalidad. Claudio, pero espérame, es que ahí nos estamos quedando en una palabra. Es lo mismo yo también vi ayer. No, es que no es una palabra. Es un concepto. Pero tranquilo, es que escúchame, yo también vi ayer al ministro Monqueber y también me indigné cuando dijo que esto se trataba de algo de principio. Para mí los principios se defienden siempre. Siempre. No cuando te conviene. Por eso te digo, y cuando habla de los principios, dice, no, en el primer retiro no lo hicimos porque estaba la escoba, pero ahora sí vamos a defender los principios. Es una estupidez. Perdón, ministro, o sea, si usted no es capaz de defender los principios siempre, no los defienda entonces. No me hables de eso como un fundamento válido. Exacto. Y ahí es donde sí entiendo a la gente, yo les pregunto de verdad, entonces, ¿cuál es el fundamento real que tiene el gobierno para mandar esto al tribunal? Perdona, y como segundo punto, y ahí quiero que el diputado nos entregue su opinión, cuando veo a la ministra del Trabajo, que es la misma ministra que aseguró que con el primer retiro del 10%, la gente se fue a comprar plasma a las tiendas y televisores, ahora me dice que no corresponde que alguien que no lo necesita reciba beneficio y reciba regalos del Estado. ¿De qué regalos estamos hablando del Estado? Por Dios, señor. O sea, ¿qué estamos hablando? Paremos la tontera. Regalos del Estado es cuando efectivamente a Ponce Leroux se le baja la plata y ahí tenéis muchos millones de dólares. No, no, no. A Penta se le manda clases de ética, a la farmacia, después de 10 años de la colusión, se le castiga con 22 mil pesos a los enfermos crónicos. Entonces, no me engañáis a poder... Cuidado con la interpretación, porque la conita lo estaba intentando explicar un poquito. El tema de lo que dijo la ministra tiene que ver no directamente con el retiro del 10% a ciertas personas, sino que tiene que pagar el impuesto. Con los impuestos que se les pretenden imputar a estas personas. Pero eso no es un regalo, pojón. No, no, no. Lo que pasa es que mucha gente decía, es tu ahorro... La plata no me la regaló el Estado, la plata me la impuse yo todo lo mismo. Lo que tú dejas de pagar en impuestos. A ver, es tan mentiroso ese argumento como llegar a decir que cuánto dejaría de recibir el fisco sin el interés si la gente que gana más de 2 millones 9 efectivamente no paga ese impuesto. Si esa plata tampoco la van a recibir. Esa plata que ellos calcularon de cuánto podían recibir no es real. Mil millones de dólares. Sí, pero eso no es real, Connie. Porque si yo no retiro mi plata no tengo por qué pagarle impuesto. No, no, no. Entonces, es una cifra... Es una posible. Es posible que ocurra. Ya, diputado. Es posible. Diputado. Sí. Y cálmate, y cálmate. A ver. ¿Qué quieres que les diga? O sea, la verdad que... ¿Cómo voy a poder defender? Y les reitero. Yo creo que cuando habla la ministra del Trabajo y ella defiende un proyecto de ley que en definitiva en el fondo ella en un principio estaba en contra por todas las consecuencias negativas que éste producía y ahora tiene que defenderlo. Es insostenible. Es insostenible. O sea, y yo creo que... Y aquí quiero ir en defensa del ministro Monqueber en qué sentido. Yo no he conversado con el ministro Monqueber en privado, en disconfianza, pero no hay ninguna duda que el ministro Monqueber, que el ministro del Borde deben estar súper incómodos. Súmen incómodos porque no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna manera de poder ir en defensa de esto.